Bueno, sí, estamos efectivamente en la inauguración definitiva del edificio de la Facultad de Humanidades y Artes o de la Calle Corrientes, como dicen en la Facultad. Todos los que conocen la historia saben que hubo una disociación histórica entre lo que era Calle Entre Ríos, el edificio histórico, y Calle Corrientes, que era el antiguo comedor de la Universidad y que ahora es el terreno en el que definitivamente se va a inaugurar este edificio, que va a contener las actividades principales de la Escuela de Bellas Artes y de otras dependencias de la Facultad de Humanidades y Artes. Es un edificio que fue diseñado por nuestro arquitecto, está en el centro de la ciudad y creo que está llamado a ser uno de los edificios emblemáticos. Este edificio llevó varios millones, se hizo en tres etapas, y bueno, hoy estamos terminando prácticamente con todo lo que hacía falta para la inauguración, así que bueno, estamos terminando la gestión con la inauguración de un edificio que es muy emblemático y muy importante tanto para la Facultad como para la Universidad. Este edificio es un edificio, como se podrá ver, importante, importante en todo sentido, importante porque hay una fuerte inversión pública hecha en el mismo, importante porque tiene más de 3.600 metros cuadrados destinados exclusivamente a educación, importante porque nos da un montón de posibilidades que tienen que ver con el desarrollo de las actividades académicas, tanto en talleres para bellas artes como en aulas para el dictado de clases, también porque aquí vamos a poder radicar un comedor universitario, en donde ya había un comedor universitario en la década del 70. Es un momento de orgullo personal, pero sobre todo colectivo para el conjunto de la comunidad de nuestra Facultad, la Facultad de Humanidades y Artes, y también creo que es un momento de orgullo para la Universidad y creo que también debería hacerlo para la ciudad, porque parece que este edificio se incorpora al patrimonio por el tipo de diseño urbanístico de nuestra ciudad.